Esta es la historia de José Román Sosa, Pocholo, estando en las islas del Caribe, le hicieron una pregunta. ¿De dónde vienes? Y el contesto. ¿De dónde vienes? Y el indio guaya casada, allá yo tengo encohido, a ropa de cumpleaños, señores, yo canto la trova mía, soy de Isabelas, señores, yo canto la trova mía, soy de Isabelas, señores, cerquita de mi oído, se encuentran unos palmares, allí se encuentran las zonas y el canto de los que nacen. Ahora arriba, zumba el piano, hijo de Pocholo. Música Milpido, tierra que haña, baila, chungu pao. Milpido, tierra que haña, baila, chungu pao. Cervita de mi colección Se encuentra en los barbares Allí se encuentra en la zona Viajando de lo que más es Y yo, tierra grande Vaya, suba Y yo, tierra grande Vaya, suba Vaya, yo me encuentro en la zona A los padres de un día no me Yo canto la teoría Soy de esa de las señales Y yo, tierra grande Y yo, tierra grande Y yo, tierra grande Y yo, tierra grande Y yo, tierra grande